Música Aquí le dan esta misión, mira tú tienes, necesitamos ayuda Son las 13 colonias, lo que todavía no son ni siquiera los Estados Unidos de América Son las 13 colonias que están buscando, pues básicamente liberarse del yugo inglés Así que Franklin va en una especie de misión secreta de diplomacia Para conseguir apoyo de parte de Francia ¿Por qué Francia? Porque en esa época Francia e Inglaterra no se llevaban Era enemigo mortal Y hay un refrán viejísimo que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Correcto, correcto Lo más interesante de esta serie es el momento histórico que Estados Unidos estaba viviendo en ese momento 1776, acabadita de declararse la independencia Diciembre, entonces varios meses nada más Meses De firmarse la declaración de la independencia Y los ingleses no les gustó esto Para nada Pues empezaron a guerrear El problema que estaba sucediendo era que los ingleses le estaban dando una pela A los americanos porque no tenían los recursos que necesitaban en ese momento Y pues obviamente pues el congreso, el recién formado congreso Congreso continental Continental Le dice a Franklin, a nuestro amigo del billete de asien Que básicamente le dice Zúmbate para Francia que tú estuviste allí un tiempo Tienes relaciones con el parlamento Para tratar de rogar que te manden en aquel, el equivalente de más de 10 millones de dólares en aquel momento Obviamente Que hoy en día sería about a billion dollars Sí, este armamento Exacto Oye, como que como un flashback como que con los de Ucrania, ¿verdad? Sí Porque está sucediendo lo mismo Un país que básicamente Hay similitudes Similitudes Y es bien interesante porque sabemos cuál va a ser el final Porque esto es basado en la historia Pero lo interesante es cómo él logró llegar a esos acuerdos Cuando el mismo rey Louis Que era el rey en ese momento de Francia No le interesaba en ningún momento Porque la gente decía Ay, esas son las colonias Ya mismo va a venir Inglaterra Les va a dar una catimba Y se van a continuar pues Siendo parte de Inglaterra Para el resto de su vida De la eternidad, sí Qué irónico, ¿verdad? Porque esto era como dicen por ahí David contra Goliath Lo que Franklin, ¿verdad? Muy astutamente está contando Es en este antagonismo que hay Entre el gobierno de Francia Hacia Inglaterra De que, ok Y yo sé que a lo mejor ustedes van a perder la pelea Pero si If we can get Give England a black eye Why should we not do it? Ese es básicamente el punto No es que yo te quiero ayudar Es que yo quiero chavar al otro Y al principio ¡Gracias! Gracias por ver el video.